La Palabra del Señor La Palabra del Señor Que lindo que es lo que nosotros hoy escuchamos Ciertamente que hay mucha teología detrás de esto En tres minutitos no vamos a poder explicar todo lo que significa La simbología, verdad De como nosotros encontramos como testimonios, verdad Como testigos en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre El Espíritu queridos hermanos significa La presencia de un Dios que nos da la fuerza para hacer el bien Hay espíritus ahí la gente Y por algo hay espíritus ahí la gente Cuando uno ve una persona entusiasta ¿Pero por qué está entusiasta? Porque tiene por dentro el bien Ese bien que desea realizar y que desea compartir Después dice que también está el agua ¿Por qué el agua? Porque es el signo justamente de nuestro bautismo Lo que nos limpia, lo que nos purifica Este es el testimonio más lindo de la vida de un cristiano Porque significa que en su vida Continuamente se está purificando Se está lavando Somos limitados, somos pecadores El agua que significa la vida El agua que significa abastecerse con la gracia y la fuerza de Dios Para poder saciar nuestra propia sed Pero sobre todo el agua que purifica también Que nos lava Que nos quita toda roña, toda suciedad Y por último la sangre La sangre significa la fuerza del cristiano Que es capaz de dar la vida por el bien La sangre significa la lucha, el empeño continuo Hasta el martirio incluso queridos hermanos Le damos esta gracia entonces al Señor hoy Al reflexionar desde su palabra Vivamos con autenticidad lo que el Señor nos pide Con este testimonio tan lindo Del espíritu, del agua y de la sangre Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén